Muy bien, el tema de hoy día es la segunda parte de lo que corresponde al metabolismo de lípidos y como ya ustedes vieron en la primera parte, este tema es bastante importante porque ya hemos revisado un caso problema de obesidad y hemos visto entonces que la obesidad es pues precursor, causa, vamos a decir prácticamente para todas las enfermedades, desde las enfermedades adquiridas como son la diabetes mellitus, el cáncer, tenemos la hipertensión, los accidentes cerebrovasculares, problemas de estructura como son las artrosis, o sea problemas traumatológicos, es decir entonces los lípidos o la grasa que está relacionada a la obesidad es pues causa de muchas, muchas enfermedades y obviamente hemos demostrado también ahí de que hay bastantes enfermedades genéticas que de por sí son pacientes que van a ser obesos, pero nosotros que somos aparentemente normales también si nos descuidamos y genéticamente si tenemos predisposición para la obesidad es por nuestra razón que debemos de controlar entonces el consumo excesivo de alimentos para evitar esta acumulación de grasa que está relacionado a la obesidad. En buena cuenta, miren, este tema se basa en eso, la biosíntesis de lípidos. Nosotros mostramos aquí entonces cómo se acumula la grasa en el tejido adiposo. Mostramos aquí, miren, un estudio que se ha hecho por mitoclopedia electrónica, estas estructuras que dan la apariencia de que están sosteniendo a estas bolas grandes de grasa, que son, miren, acumulación de triglicéridos en el tejido adiposo. Así se ve cuando se acumula la grasa en el tejido adiposo, como pelotas de color amarillento, llenas, llenas solamente de triglicéridos. Por eso, cuando uno hace las funciones que tiene las grasas, es la principal función de la reserva. Obviamente de acuerdo a lo que necesitemos, pero lo que sucede es que almacenamos demasiada grasa y ya se convierte en una súper reserva que causa muchas enfermedades. Las grasas no son malas, son buenas porque son reserva, protección, aislamiento, como aislante térmico, pero el exceso pues está relacionado a enfermedades. Aquí podemos mostrar en este esquema que cuando uno quiere hacer un análisis de la grasa que tiene, simplemente puede comprimir, miren, con las dos manitos, en las piernas, en el abdomen, y va a poder notar esta apariencia de la acumulación de grasa, ¿no? Como una especie de bolas, puede notar ahí. Entonces, eso no está diciendo que estamos acumulando grasa, no es malo, pero ya el exceso, como vemos acá, por ejemplo, en la parte inferior, ya se nota, ya sin apretar, aquí en las nalgas, como pueden fijarse, sin apretar, ya se nota de manera clara. Eso no está diciendo que estamos acumulando una buena cantidad de grasa y a esto, como pueden notar en esta figura, vean, entonces aquí está prácticamente libre de esas acumulaciones de triglicéridos y aquí tenemos debajo exactamente de la piel, la acumulación de estas gotas grandes de grasa, ya envueltas incluso con una especie de tejido de colágeno para determinar las celulitis, que eso es lo que se vive, es una celulitis, un proceso inflamatorio. La excesiva acumulación de grasa es un proceso inflamatorio y incluso hemos señalado, con los que hemos trabajado en la práctica, hay obesos delgados que acumulan mucha grasa debajo de la piel. Esto es importante tomar en cuenta. Si hacemos una comparación entre varones y mujeres, podemos ver lugares donde hay bastante acumulación de grasa. En caso del varón, por ejemplo, en el abdomen, que abarca hasta la parte casi posterior de la espalda, en las nalgas. Bien. Y en cambio, en las mujeres podemos notar una mayor distribución de grasa. Vemos aquí en las mamas, el abdomen, en los muslos, en las nalgas, en los brazos, en la parte posterior, en la región cervical, en la espalda. Todo ello, miren, y lo estamos contando entonces en la parte de la cara, en lo que es empapada, que también suele mostrarse dependiendo ya de la excesiva acumulación de grasa. Ahí podemos notar entonces que las mujeres acumulan más grasa que los varones. Y la otra función que tienen los lípidos es una función estructural. Podemos ver entonces que todas, todas las membranas celulares, todas las membranas celulares están hechos, están hechos de lípidos. Cuando ustedes revisan el curso de biología celular, podemos ver entonces de que un buen porcentaje de las membranas celulares son lípidos, donde están los fosfolípidos y esfingolípidos. Esto es muy importante para cumplir la función que tiene la membrana. ¿Verdad? Entonces ahí en esta figura podemos esquematizar de manera clara pues la participación que tienen los lípidos como estructura de las membranas celulares. Por lo tanto, seguimos diciendo entonces que los lípidos no son malos, son buenos porque tienen una función importante. Lo malo está, como estamos diciendo, en los excesos. Ahí va a estar, ahí va a haber el problema. Entonces, otra figura o diapositiva que estamos mostrando aquí es cuando los lípidos que forman parte de las membranas, fíjense, que lo vamos a ver más adelante de manera muy simple y sencilla, es este tipo de fosfolípidos que están compuestos por estos dos ácidos grasos importantes que derivan de ácidos grasos esenciales o que se sintetizan a partir de los ácidos grasos esenciales. En la primera parte ustedes han revisado algunos ácidos grasos y dentro de ellos tenemos los ácidos grasos poliinsaturados. Por ejemplo, aquí tenemos el ácido docosa-hexenoico que tiene seis dobles enlaces y el ácido eicosapentaenoico, penta de cinco, hexa de seis, que tiene cinco dobles enlaces. Y vemos, miren, aquí tenemos de pronto el ácido docosa-hexenoico, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis dobles enlaces y como pueden ver entonces formando este fosfolípido va a determinar una estructura así en forma de curva. O sea, el hecho de tener dobles enlaces va a determinar que haya en ese sector de dobles enlaces un encurvamiento. Así lo han podido ver ustedes en la primera parte. Y este es un ácido grasos saturado que parece recto. Esta parte es la cabeza polar del fosfolípido. Pero lo importante, miren, es de que cuando este fosfolípido que está conformado por dos ácidos grasos, uno saturado y uno insaturado, como por ejemplo el ácido docosa-hexenoico, cuando va a formar parte de la membrana celular, en este caso, miren, estamos ilustrando aquí de esta célula muy importante que es la neurona, en lo que va a formar parte de lo que es la mielina. Miren, fíjense cómo los ácidos grasos están amarrándose uno detrás de otro. ¿Y por qué esto resulta importante? ¿Por qué esto le va a dar estabilidad a la mielina? La mielina, aparte de cumplir como un aislante o protector del axón, que estamos mostrando aquí en el láser, va a formar como protector y aislante, va también a servir para acelerar el potencial de acción. Sabemos que el potencial de acción tiene que ver con la entrada y salida de sodio y potasio, respectivamente, ¿verdad? Entonces, cuando va a avanzar el impulso nervioso a través de un potencial de acción, esto se va a dar de manera saltatoria, de forma muy rápida, para que la información que haya evocado, que se ha generado en el soma neuronal, llegue a otra neurona. Y esto tiene que ser de manera muy rápida, como lo estamos haciendo nosotros en este momento, una función muy importante que es el aprendizaje, la memoria. Tiene que darse rápido, por eso ustedes están captando, están viendo, están escuchando, ¿verdad? Y entonces esto tiene que darse de manera muy rápida. Y la mielina va a funcionar, entonces, para que esto se dé bastante rápido. Entonces, ¿qué le va a dar estos ácidos grasos poliinsaturados? Estabilidad a la membrana, ¿sí? Van a estar muy estables, como que estuvieran amarrados unos detrás de otros, como vemos aquí en la figura. Pero, ¿qué sucedería si esto, por ejemplo, se perdiera o no fuera un ácido graso poliinsaturado? Digamos, para que fuera un ácido graso saturado. Entonces, miren, si fuera esto lineal, entonces habría posibilidad de que esto se pueda romper muy fácilmente. Hay enfermedades neurodegenerativas donde se va a perder eso. Y se va a desestabilizar esta membrana, vamos a tenerlo separado, los isolipios muy inestables, de tal manera que cuando va a avanzar, el potencial de acción lo va a hacer muy lento. Y eso puede pulsar, miren, con retraso mental. Entonces, es muy importante aquí la presencia de estos ácidos grasos poliinsaturados, el DHA y el EPA, que provienen de ácidos grasos esenciales. Ustedes seguramente recuerden que los ácidos grasos esenciales son el ácido linoleico y el ácido linolénico, ¿cierto? Uno es omega-6 y el otro es omega-3. Estos dos más bien son omega-3, el DHA y el EPA. Que lo han hecho ustedes esto en la primera parte, yo solamente lo estoy recordando. Una forma de medir la cantidad de grasa que tenemos nosotros en sangre es midiendo el perfil lipídico en suero, en plasma o lo decimos de frente en sangre. Es muy importante tomar en cuenta entonces cuando queremos saber si tenemos riesgo o nos puede ayudar en el riesgo la determinación de perfil lipídico. El perfil lipídico está compuesto por estos cinco componentes. Primero, colesterol total, que debe estar en el rango de 150 o 200 miliardos por ciento y sus tres componentes que son el LL colesterol, el VLDL colesterol y el HDL colesterol. Los tres sumados en promedio, estos son los rangos, pero si quieren ustedes deben recordar este promedio. Ya el LL colesterol 120, VLDL colesterol 30 y HDL colesterol 50 miliardos por ciento. Ustedes ven los tres sumados van a dar el colesterol total. Es decir, los tres están dentro de lo que es el colesterol total. El LL colesterol, VLDL colesterol y HDL colesterol. Entonces, esto es muy importante, un lípido que vamos a ver más adelante es el LL colesterol. Está relacionado a la enfermedad cardíaca de tipo hereditario. ¿Ya? Entonces, vamos a discutirlo entonces de manera muy específica. En la antigüedad siempre se ha considerado al LL como colesterol malo y al HDL como colesterol bueno. Y hoy día se sabe que no es así. Los dos pueden ser tan malos como buenos, dependiendo de la acumulación que puedan tener. Y el otro que nos va a ayudar son los triglicéridos. Si los triglicéridos también están muy elevados, va a estar relacionado a un incremento del LL colesterol. No estamos diciendo que si hay triglicéridos elevados, de todas maneras es el LL colesterol. No. Está relacionado. Es decir, la determinación del triglicéridos también nos va a ayudar. Tener elevado entonces va a ser riesgo, riesgo para poder incrementar el LL colesterol. Vean ustedes, no puede estar menos de 150 miligramos por ciento. ¿Listo? Muy bien. Entonces, vamos a iniciar de lleno ahora la biosíntesis. Nosotros no queremos, por favor, que ustedes se puedan, de repente, alterar, se puedan tensionar con las reacciones químicas. Las reacciones químicas, por supuesto, se llama bioquímica, como nos señaló al comienzo. No quiere decir que ustedes tengan que aprenderse con las reacciones químicas. De repente hay algo importante en alguna de las reacciones. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer de ingencia. Es bonito ver, ustedes lo van a ver aquí a todo color, cada una de las reacciones que nosotros hemos diseñado. Pero tenemos que señalar cuál es lo más importante de este tema. Por eso se llama biosíntesis. Claro, el organismo tiene capacidad de fabricar y sintetizar un montón de moléculas. Yo lo han visto ustedes en el metabolismo de carbohidratos, cómo el hígado puede fabricar glucosa. Ahora vamos a ver entonces cómo puede fabricar los ácidos grasos. Y lo primero que tenemos que saber, ¿dónde se sintetizan los ácidos grasos? ¿Y qué se necesita para poder sintetizar estos ácidos grasos? Miren, los órganos. Primero, a nivel macroscópico. ¿Cuáles son los órganos donde va a haber una acumulación, una síntesis excesiva de ese graso? Ustedes están viendo colores. Primero el hígado y el tejido glucosa. Los dos, miren, pueden acumular. El lío lo hace porque simplemente llega a bastante sustrato. Vamos a ver de dónde viene este acetilcoenzima A. En realidad, ya han visto ustedes y se irán viendo cuáles son las fuentes más importantes de acetilcoenzima. Pero, si llega mucho al hígado, este va a fabricar grandes cantidades de ácidos grasos. Y uno de ellos, el primer hito que se va a formar es el ácido palmitico, que se llama producto. O sea, a partir de este sustrato se va a formar este producto que es el ácido palmitico. Un ácido graso saturado. Y lo va a exportar al tejido adiposo. Vamos a ver cómo hace eso, ¿no? Fabrica, fabrica el hígado y lo convierte. También tiene capacidad de, por necesidad, los pulmones, el encéfalo, ¿no? Estamos hablando del cerebro, el riñón y la glándula mamaria en la época de la lactancia. Esto es lo primero que tenemos que observar. Al menos si queda el hígado y el tejido adiposo donde se puede ver de manera clara la gran cantidad de grasa, ¿no? En el hígado se acumula en exceso para determinar iogras y en el tejido adiposo pues la acumulación para la parte estética y causa de muchas enfermedades. Estas dos enzimas, no lo estamos diciendo que recuerden, simplemente son las dos enzimas importantes que participan en la síntesis de estos ácidos grasos. La cetico enzima de carbuncilasa y el ácido graso sintiase. Y estos factores que estamos señalando son importantes. Entonces, miren, otra vez, miren, vemos el NADP, niacina, se va a gastar, si no se necesita la grasa, se va a utilizar por gusto una vitamina, que es el complejo B, la niacina. Se va a gastar, miren, energía, se gasta por gusto la energía para fabricar este ácido palmítico y en general toda la grasa. El magnesio, bueno, el bicarbonato está ahí y una vitamina más de complejo B que es la biotina. Es decir, si el organismo humano comienza a sintetizar en el hígado grandes cantidades, se está gastando y se está utilizando por gusto estos factores. Que pueden ser utilizados de pronto, si en algún momento uno necesita glucosa, también ustedes han visto que se necesita NADPH. También se necesita ATP, ¿no? Ustedes han visto, por ejemplo, por cada glucosa que se sintetiza, se utilizan seis ATPs. Acá ya pues ni hablar, es mucho más, ¿ya? No queremos ustedes que recuerden cantidades, pero sí que ustedes solo quieren que pongan 60 grandes cantidades de ATP para fabricar un solo ácido graso. Imagínense sintetizar un millón de ácido graso, un millón, o sea, ¿cuánto de ATP se gasta por gusto para formar el ácido graso? Estamos diciendo, la síntesis de grasos no es malo, pulmón, encéfalo, riñón, los números de mayo, ¿ya? Y propiamente en el tejido adiposo y en el hígado, si necesita, pero si se fabrica en exceso, ahí está el daño, ¿verdad, chicos? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que recordar, ¿ya? Estos dos son los hígado que fabrican bastante y lo va a exportar al tejido adiposo. Vamos a ver dónde viene esto de manera muy sencilla. Entonces, miren, de esos precursores de acético de enzima que vemos aquí en la mitocondria, fíjense cómo es, de manera grande, ¿por dónde proviene? Del piruvato y de dos fuentes. Uno es la fructosa, que ya lo hemos visto, miren, estamos repitiendo lo que hemos visto en obesidad. ¿Dónde está la fructosa? Ustedes lo saben. Yo creo que no es necesario decirlo. Eso lo han discutido bastante en el tema de práctica anterior. La fructosa está en todos los productos. Miren, no estoy diciendo alimentos, ¿ah? Estoy diciendo productos que tienen sabor dulce. No estoy diciendo alimentos, porque las bebidas gaseosas no son alimentos. Los chocolates no es alimento. Las tortas, probablemente una par, pero la mayor parte no es alimento. Los caramelos no son alimento. Entonces, miren, productos, pues, yo lo he denominado a mis estudiantes que hemos hecho prácticas. Igual, obviamente, lo han hecho el resto que ha trabajado con los otros profesores. ¿Sí? Eso viene, miren. Pero ahí también están las frutas, como ustedes solamente lo pueden estar viendo ahí. Pero, ¿comemos realmente frutas o esperemos que ahora que estemos en cuarentena lo estemos haciendo? Pero a mí me parece que siguen haciendo lo mismo, porque los hábitos se vuelven costumbre. Y si han estado consumiendo grandes cantidades de esos productos que he señalado, bueno, miren, en el camino, ¿en qué va a terminar? En ácido graso y acumulación, esto en triglicéridos. El almidón es malo, no es bueno. Pero miren, si vamos, lo consumimos en exceso, entonces, miren, se va a convertir también en ácido graso y va a ir acumulación. Bueno, hoy se sabe, chicos, que me hemos añadido en el tema de obesidad, que la acumulación de grasa en grandes cantidades no proviene propiamente de la otra grasa que consumimos en la alimentación o en la dieta diaria. Proviene del consumo excesivo de carbohidratos. Esa es la verdad. Por eso se tiene que prevenir ahora que no o se consuma lo que uno necesite. Si uno va a consumir una bebida gaseosa que tiene grandes cantidades de fructosa, que lo haga de vez en cuando. No estamos diciendo que no. ¿Chocolate? No. No, no, no. Si estamos en condiciones normales, sí, pero de vez en cuando, como una especie de antojo. Pero si se hace en forma cotidiana, muchas veces en el día, ahí sí vamos a terminar con grandes cantidades de grasa acumulados en la célula. Esto es, miren, todo esto que está, es el resumen de lo que estamos viendo en biosíntesis de lípidos y en los tejidos que nosotros hemos ganado. Lo demás es bioquímica. Química, diría yo. Y aquí empezamos con eso, miren. Como el almidón, la fructosa, y se van a convertir todos los dos en glucosas, en el piruvato, en la ceticoenzima que es el precursor. Esto aparece, miren, el piruvato en la matriz mitocondrial, va a convertirse en la ceticoenzima. Y este, miren, lo primero que va a hacer es salir para convertirse en ácido palmítico. O sea, son una serie de reacciones que van a suceder para que sintetice, se sintetice el ácido palmítico, que es el ácido graso que directamente se va a formar. Entonces, chicos, primero, ¿cuáles son las fuentes para la grasa? Eso primero quiero que, por favor, tomen nota. Si quieren, pueden anotarlo ahí en casa que está el almidón y la fructosa. ¿Sí? Almidón, si comemos en exceso, ¿no? Biscochos, pan, etc., etc. Y la fructosa, que viene de productos como las bebidas gaseosas, los chocolates, los caramelos, todo en general que se conoce como bollería, ¿no? Que estamos consumiendo en exceso. Esas son las fuentes. ¿Estamos bien? Que finalmente se van a convertir, miren, en piruvato y cetico. Este es el precursor. Entonces, escriban ustedes, el precursor para la sintetice de graso se llama acetilcoenzima. ¿Listo? Y luego, el producto inicial primario es el ácido palmítico. Entonces, ya tenemos aquí hasta dos preguntas. Fuentes almidón fructosa. Precursor, o sea, en lo que se van a convertir estas fuentes, acetilcoenzima. Y el producto final, directo, inicial, el ácido palmítico. Porque el ácido graso palmítico y el ácido graso saturado no se va a quedar ahí. Se va a elongar, se va a alargar, se va a convertir en ácido esteárico, ácido arquílico, etc., etc. ¿Sí? Entonces, pero los más importantes eran ácido palmítico y el ácido graso saturado ácido esteárico. Son los dos, este, de 16 carbonos y el ácido esteárico de 18 carbonos. Esos dos, siquiera ustedes tienen que recordar. No es necesario recordar los 16 o 18 ácidos grasos saturados. El ácido palmítico y el ácido esteárico. Lo mismo va a ser los alimentos de consumo derivados de las carros. Van a tener estos dos ácidos saturados. El ácido palmítico y el ácido esteárico. Bueno, así estoy consumiendo alta grasa saturada. ¿A quién se refieren? Al ácido palmítico y al ácido. Nosotros también fabricamos, así como también el resto de animales. Esta es una relación, entonces, que me está indicando la necesidad que se tiene, que hemos mostrado al comienzo. Por eso decimos, esta figura de comienzo es un resumen para iniciar la síndrome de grasos. ¿Qué se necesitaba? ATP. Miren, por gusto. Grandes cantidades de ATP. Bicarbonato. ¿Sí? Y también la biotina. Entonces, esto es un ciclo de dos reacciones iniciales que va a formar un intermediario que se llama malonicoenzima. A partir del ácido enzima que tiene dos carbonos, se va a formar uno de tres. Bueno, nosotros no vamos a preguntar en el examen esto. Solamente esto nos estamos mostrando los efectos de que el curso se llama bioquímica. Y acá está la enzima que decíamos importante, dos enzimas que son importantes del gimón, es el aceticoenzima carboxylase. ¿Pero por qué lo hemos puesto? Porque en realidad, esta enzima, miren, va a ser estimulada por la insulina. La insulina es la que va a propiciar también la síntesis de ácidos grasos. Por eso resulta importante esta enzima. Y para que se forme este intermediario que se llama malonicoenzima. En el siguiente grupo de reacciones, ustedes van a ver entonces que a partir de acetil y todos los demás van a ser malonil, coenzima, la coenzima, recuerden ustedes también, es el ácido pantoténico, ¿ya? La coenzima es el pantoténico, se va a sintetizar el ácido graso. Vemos entonces aquí que la enzima que va a realizar la síntesis al ácido palmítico es una enzima grande, miren. Es bastante grande en realidad dentro de las moléculas que están dentro de la célula que van a sintetizar los ácidos grasos. ¿Sí? Es una enzima graso sintetiza con dos unidades, una unidad que está mostrada para este lado y la otra para el lado izquierdo. Y estos son los lugares, miren, donde se van a ir uniendo poco a poco los precursores para la síntesis de ácidos grasos, ¿no? Esta estructura que se llama fosopanteteína, que corresponde a un tipo de, vamos a proceder aquí mejor para no confundirnos, de coenzima que es el ácido pantoténico. El ácido pantoténico tiene dos formas activas, ustedes verán, es el capítulo de enzimas. Una es la coenzima A y el otro es la 4-fosfopanteteína. Por eso se dice entonces que el ácido pantoténico participa en forma importante en la síntesis de ácidos de ácido graso. Uno puede preguntarse por ahí de pronto, ¿y podemos de pronto tener deficiencias de ácido pantoténico? No. Eso es lo bueno. Esta vitamina está en todos los alimentos, hasta en el pan. Por lo tanto, entonces, es imposible, no se ha visto hasta ahora, que alguna persona podría tener deficiencia de ácido pantoténico. Las dos formas activas del ácido pantoténico, la coenzima y la fosfopantoteína. Estos son los lugarcitos, miren, donde se va a ir agarrando los precursores para la síntesis de su brazo. Entonces, miren, aquí mostramos el ciclo de reacciones. Como estoy diciendo, no es que tenemos que aprendernos todo esto, sino busquemos lo más importante que tenemos que recorrer aquí, que se necesita y se utiliza sobre todo para fabricar el ácido graso, ¿no? Este ciclo de reacciones, miren, entra acetil por encima, miren, donde se une, luego el malonil en otro lugarcito. Miren, ahí está, lo que hemos visto aquí en grande, ahí está, lo hemos echado acá. Luego, el acetil se va a juntar con el malonil para formar el acetil, miren, se han condensado y todo este ciclo de reacciones simplemente para realizar algunos cambios en grupo funcional, reduccionales, eliminación de agua, como vemos aquí, etcétera, etcétera, ¿sí? Y aquí se ha formado ya un ácido graso de cuatro carbonos. Este vuelve a ingresar aquí, se va a volver a adicionar otro malonil aquí y vamos a tener la siguiente de seis carbonos, luego de ocho, de diez, de doce, de catorce, hasta llegar a dieciséis carbonos, como podemos ver aquí, miren, que ya se han unido de dos en dos, lo estamos sombreando aquí, van a formar lo que se llama el palmito y la CP. En la última reacción se va a escindir, se va a cortar aquí y vamos a liberar el ácido palmito. Así de sencillo es, miren, no, no, este, confundirse ni tensionarse con esto, pero hemos dicho entonces, ¿qué se necesita para la cintura de diálogos? Ya vimos entonces, en esta primera reacción se necesita ATP, mucho ATP. ¿Qué más se necesita? Pirotina. ¿Qué más se necesita? Ácido pantoténico, tanto como por encima A, como cuatro fosfopanteteína. ¿Qué más se necesita? Niacina, miren, niacina, niacina, en forma de NADP. Y si ustedes recuerdan, esta forma de niacina en forma de NADP reducido, se obtiene de la vía del fosfogluconal. Esos son nuestros requerimientos. Eso es lo que nosotros tenemos que recordar, que se va a utilizar grandes cantidades, sobre todo de ATP. ¿Qué más se va a necesitar? Ácido pantoténico, pero felizmente el ácido pantoténico no estamos sintetizando, lo tenemos en cualquier tipo de alimento. ¿Qué más vamos a utilizar? Niacina. Y también otra vitamina, la biotina, ¿sí? Porque si se sintetiza demasiado ácido palmitico, como estamos viendo aquí, va a ser iluso porque estamos gastando por uso el ATP, sobre todo, y la niacina. ¿Listo? Ese es el resumen, por favor, de la biosíntese de ácidos grasos, de manera muy fácil. Y aquí es el resumen, ya como reacciones, miren. Todo eso que hemos mostrado son las reacciones, ¿sí? La unión del acetil con el malonil, acetosil, etcétera, ¿listo? Para finalmente tener, queremos, el palmito y la ACP, ya está, palmito y la ACP, y luego se libera por un proceso de teólicis el ácido palmitico, ¿sí? Y aquí tenemos el ciclo de reacciones. Son cuatro en realidad. Una primera reducción, una deshidratación, y una ruptura teólica. Pero como hemos dicho, por favor, aquí nosotros tenemos que hacer el resumen, no aprenderse todas las reacciones, porque ustedes se van a preocupar mucho. Y no queremos eso, porque queremos, entonces, qué se necesita y qué se utiliza por gusto, si se fabrica demasiado, hace durazo, si el precursor está presente. ¿Estamos bien? Entonces, otra vez, precursor, acetico enzima. ¿De dónde vienen? De almidón y fructosa, que se consumen de forma excesiva. Si no se necesita. ¿Qué más? Producto final, acido palmitico, ¿ya? En la reacción de formar malonina, hemos visto anterior a esta, que se necesita por gusto ATP y biotina, ¿no es cierto? Y acá, acido pantoténico. Y la niacina. Sencillo, nada más mire de manera muy escueta, ¿ya? Muy bien. Así mismo, como he dicho, una vez que se ha formado el ácido palmitico, este se va a ir elongando, se va a ir alargando. Para formar ácidos grasos saturados un poquito más grandes, ¿no? El ácido palmitico, lo hemos colocado así como acil, o enzima, o ácido palmitico, que se va a ir condensando, miren, a uno de dos, que es el acetil, va a ir uniéndose a través de una serie de reacciones. Entonces, finalmente formar, miren, un ácido graso con dos carbonos. Imaginen que esto fue el ácido palmitico 16, se ha formado más dos, que se llama ácido esteárico. Entonces, de manera general, lo único que ustedes tienen que recordar más que estar recordando reacciones, es que también, miren, otra vez, miren, niacina, ácido pantoténico, más niacina en otra forma. Entonces, eso es lo que tenemos que recordar, que se está gastando ilusamente vitaminas como la niacina. Si un humano necesita, señoritas y señoritos, si un humano necesita, no hay problema, no hay problema. Pero si no necesita, se están realizando estas reacciones por gusto, ¿listo? Entonces, por ejemplo, esta elongación va a ocurrir en la mitocondria, ya, va a ocurrir en la mitocondria. Entonces, en general, está ocurriendo este tipo de síntesis, fundamentalmente, donde hemos dicho, en forma excesiva, en el hígado, ¿sí? En el hígado, ya, que luego estos ácidos van a ser exportados, como vamos a ver luego, a el tejido adiposo, ¿sí? Y en otros, donde se ha sintetizado esto, donde hay mucho que es importante, en el pulmón, porque se necesita, ahí no se va a fabricar por gusto. ¿Dónde más? En el encéfalo, el cerebro, porque sí se necesita, al cerebro no van a poder ingresar a sus brazos, por eso el cerebro necesita formar. ¿Estamos bien? ¿Dónde más me han hecho? En el riñón, de por las necesidades, y hemos dicho, en la glándula mamaria, en la mujer, en buenas cantidades, en la época de la lactarse, ¿sí? Eso hay que recordar. Asimismo, en algunas células se va a poder desaturar, colocar dobles enlaces, pero en el ser humano solamente se puede colocar un solo doble enlace, que se llama desaturación o insaturación. Entonces, lo que está sucediendo en realidad es poner un doble enlace, en algunos casos para formar parte de las membranas celulares. Hemos visto entonces que los osos lípidos tienen un ácido graso saturado y un ácido graso insaturado. Entonces, para eso se necesita desaturado. Y como pueden ver aquí, es una serie de reacciones, ¿no? No nos compliquemos aquí, que en realidad ocurren en lo que se llama microsomas. ¿Pero qué son los microsomas? En el rectículo endoplasmico prácticamente de todas las células. Cuando se va a renovar, se va a sintetizar una nueva célula. Pero como ustedes seguramente recuerdan, hay células que se están renovando casi de manera constante, cada dos, cada tres, cada cuatro días, ¿sí? ¿Qué células, por ejemplo, están renovando en nosotros prácticamente constantemente cada dos, tres días? Incluso algunos han señalado cada 24 horas. ¿Qué células estarían renovando cada 24 horas, cada 48, cada 72 horas? ¿Alguien por ahí puede participar? ¿Alguna de nuestras células que se estén renovando muy constantemente, al menos siquiera cada tres, cuatro días? A ver, ¿en su organismo sienten que una célula está renovando muy constantemente? ¿Quién? ¿Chicos están ahí o se han ido a dormir? ¿Qué células están renovando de manera constante, al menos cada 72 horas? Algunos señalan casi. ¿Las células de él? Las células de la piel. Exactamente, del tejido epitelial en general, ¿no? Pero fundamentalmente las de la piel. Claro, todos los días se exfolia, ¿verdad? Las capas más externas. Y en la membrana basal se están sintetizando, se están dividiendo. Y entonces, miren, para eso se necesitan ácidos grasos. ¿Estamos bien? Otras que se están renovando menos constante, pues son las células del tejido sanguíneo, ¿verdad? Ustedes saben, ¿cuánto vive un glóbulo rojo? 120 días. Muy bien, ¿ya? Así vamos a ir. ¿Cuánto vive una plaqueta? 7 días. Muy bien. ¿Cuánto vive un glóbulo blanco como un macrófago? Está buscando en el internet. Ya. Averiguan, entonces, los cinco tipos de glóbulos, ¿cuánto tiempo viven, ya? En el intermedio me dicen cuánto vive un manonetrófilo, sinófilo, vasófilo, linfocito, A y B, y un monocito, ¿ya? Muy bien. Entonces, miren, esas células están renovándose y las membranas están hechas gracias a esos grasos. Tiene que sintetizar. Entonces, estamos viendo la importancia que sí se necesita, pero hay una cantidad. Los excesos son los perjudiciales. ¿Estamos bien? Y entonces, a esa membrana que tiene fosfolípidos, un ácido saturado, un ácido saturado, se necesita desaturar. ¿Y dónde ocurre eso? Prácticamente en todas las células. Y miren, en la membrana del retículo hemplomico liso hay un grupo de moléculas, miren, aquí, como estamos viendo, en el ácido como B y C, o B y C, en la curasa, con sus cofactores fat, ferro y ferro, para realizar un transporte de electrones. Lo único que hacen, miren, estas tres proteínas que participan en la desaturación es que a partir del NAD van a ir transportando los electrones para poderle entregar, miren aquí, junto con el oxígeno va a ser una reacción para formar un doble enlace. Entonces el ácido osteárico se va a convertir en ácido oleico que tiene un doble enlace y este es un ácido graso insaturado. Pero como hemos señalado, el ser humano solamente puede colocar un doble enlace, ¿estamos bien? Pero nosotros hemos visto que necesitamos, en el caso por ejemplo del cerebro y la mielina, ácidos grasos que tengan más de un doble enlace, ¿verdad? Dijimos al comienzo, el DHA y el EPA. Y eso, si el ser humano no puede hacerlo, miren, no puede hacerlo. ¿Y dónde obtenemos eso? Ahorita nuestra mielina está conformada de H, A y EPA, la mayor par, no todo, pero la mayor par. ¿Y dónde se obtiene ahora? ¿De dónde lo vamos a obtener si nosotros no podemos, no hay enzimas aquí para colocar de frente más de un doble enlace? ¿Sí? Tiene que estar siquiera con dos o tres dobles enlaces, recién ahí podemos poner otros más dobles enlaces, pero a partir de uno no se puede, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que recordar aquí? Que nosotros podemos colocar un solo doble enlace, ¿ya? Que ocurre en el artículo emplásmico de todas las células que se necesitan ácidos grasos insaturados con un solo enlace. Miren, aquí, ¿cómo hacemos? ¿Podemos sintetizar? Sí, miren, aquí está el DHA, aquí está el EPA y otros grandes como este omega 6. Miren, ahí está. Pero no podemos hacerlo si no tenemos estos ácidos grasos esenciales. ¿Sí? Que debemos de consumir sí o sí en la dieta. Ustedes en la primera parte de este capítulo de metabolismo de líquidos han tenido que revisar con su profesor, ¿cuáles son estos ácidos grasos esenciales? Son estos dos, el ácido linoleico, el ácido linoleico. ¿Sí? Este es omega 6 y de la familia omega 3. Entonces, si no pusimos esto en la dieta, no tenemos nosotros DHA, pero ¿para dónde va a ser más importante? Para las etapas iniciales del crecimiento, para los niños recién nacidos, hasta los 5 años que tienen buena posibilidad de absorber grandes cantidades de ácido linoleico y ácido linoleico. Y también, incluso se ha demostrado ahora, que pueden absorber directamente el DHA. Y por eso ustedes ven productos que expenden en las empresas farmacéuticas, entonces, nutrientes que tienen o contienen DHA directamente y EBA. Ácido de cosapentenoico y ácido de docosicenoico. Pero en forma natural también nosotros lo podemos tener. Dice que no pasa los ácidos grasos, la barrera de matoencefálica. Pero algunos han demostrado que sí, un porcentaje. Por eso debemos de consumir DHA. ¿Y dónde está el DHA y el EBA de manera natural? Sobre todo DHA. En los productos de origen marino, sobre todo los pescados. Hay buena cantidad de DHA. En la parte negra, en la parte lateral de los pescados, ustedes han visto los pescaditos. Ahí está en buena cantidad el DHA. Por eso hay que consumir pescado. Hay que consumir pescado siquiera una o dos veces por semana. ¿Estamos bien? ¿Y dónde están los omega-6, ácido linoleico y ácido linoleico? En los aceites de semillas vegetales. El que menos tiene, el que menos tiene es el aceite de oliva, como el ácido linoleico. Pero los que más tienen, como el ácido linoleico, el aceite de linaza, por ejemplo. ¿Alguno de ustedes consume aceite de linaza? Nada. ¿Aceite de semillas de girasol? Nada. No vaya a ser que eso no esté perfecto. Entonces, de rato en rato hay que tratar de consumir estos aceites de semillas vegetales, que se llaman los ácidos grasos, o donde están los ácidos grasos, esenciales para que podamos nosotros tener el EPA y el DHA que mantienen, como estamos mostrando, otra vez, miren, ahí ya están amarrados los osfolipios en la membrana y darle estabilidad a la mielina. ¿Para qué? Para que el potencial de acción pase a la otra neurona y así sucesivamente tengamos una buena transmisión nerviosa para un buen aprendizaje, para una buena memoria. Esperemos, miren, que ustedes rescaten. Esto lo vamos a tomar en el examen. El DHA ha sido, pues, ¿y para qué? ¿Qué van a poner ustedes? La alternativa va a ser darle estabilidad a la mielina. Eso tenemos que saber, chicos, ¿ya? Más que reacciones químicas. Muy bien. A partir ya del ácido palmítico que se ha formado, el ácido esteárico, ácido palmítico de 16 carbonos, espero que estén anotando, ácido palmítico de 16 carbonos saturado, ácido esteárico de 18 carbonos saturado, se van a ir condensando porque los ácidos grasos, muy poco, digamos, no pasa del 0.1% que se puede acumular como ácidos grasos libres. Todo se va a ir juntando para conformar lo que se llaman los triglicéridos. O sea, los ácidos grasos que se han ido formando van a ir condensándose para formar los triglicéridos. ¿Dónde va a ocurrir eso? En mayor cantidad. Miren, en liga. Donde sintetiza grandes cantidades el tejido adiposo y la mucosa intestinal. Bueno, la mucosa intestinal va a ser de manera temporal, como vamos a ver. Pero otra vez, miren, ya se gastó mucho ATP en la cinta de la ácido palmítico. Y ahora se va a gastar más ATP para formar el triglicéridos. Esto solamente son reacciones, por favor, como vuelvo a señalar. ¿Sí? ¿Qué tenemos que recordar aquí? Que miren, más niacina, más ATP para fabricar finalmente el triglicéridos. ¿Listo? ¿Qué vamos a recordar? De la cinta de triglicéridos, primero que se sigue gastando más ATP, más niacina. Y además ocurre, ¿dónde? En el hígado, en el tejido adiposo y la mucosa intestinal. Pero, ¿dónde va a ocurrir en mayor cuantía, digamos, 100 o 500 veces más que el tejido adiposo y la mucosa intestinal? En el hígado. Y el hígado va a fabricar, fabricar y lo va a tener que exportar. Pero se va a cansar y por eso se va a acumular y va a formar hígado, hígado graso. ¿Listo? Muy bien. Entonces, miren, un tipo de metabolito que también se va a fabricar para poder exportar los ácidos grasos son las lipoproteínas. Por eso lo hemos puesto así como metabolito, lipoproteínas. Entonces, vamos a adelantarnos aquí. Una lipoproteína tiene esta estructura general que estamos preguntando el día de hoy también en el caso. Una lipoproteína, miren, tiene una cubierta externa, una cubierta externa con una cáscara, ¿sí? Que está hecha a base de tres componentes. Un tipo de proteína que se llama apoproteína, un tipo de fosfolípido, que es la lecitina o fosfoliecolina, y el colesterol. Son tres componentes, por favor, ¿ya? Cuando les vamos a preguntar a ustedes, ¿qué tiene una lipoproteína? La respuesta directa es proteína y lípido, ¿ya? Está conformado por proteína y lípido. Proteína y todo lo demás es lípido, ¿ya? Esto es proteína y todo lo demás es lípido. Pero, ¿cuáles son esos? En la cubierta externa o en la cáscara, apoproteína, fosfolicolina, conocido como lecitina y colesterol. Y en la parte interna, esto es lo que nos interesa, es el colesterol esterificado, que va a ser un colesterol muy malo, y los triglicéridos, ¿sí? Entonces, toda la hipoproteína tiene esta conformación. Y la diferencia entre una y otra hipoproteína va a ser en el tipo de hipoproteína y en la cantidad, y en la cantidad de triglicéridos y colesterol esterificado. Esto es lo que tenemos que recordar, por favor, ¿ya? Porque la hipoproteína, en realidad, la cubierta es para proteger a esto que está acá adentro. Y también, miren, es, miren, esto es para que pueda pasar a la sangre. Porque cuando se juntan los triglicéridos con los colesterol esterificado, son absolutamente, son totalmente hidrofóbicos. Es decir, entonces, nunca ustedes van a encontrar triglicéridos libres en sangre, menos colesterol esterificado. Ellos están juntos ahí, protegidos por esta cubierta que los va a ayudar a que sea soluble. O sea, en buena cuenta, esta cubierta está en elevada solubilidad, ¿ya? Entonces, el objetivo que tiene la hipoproteína, para lo que sea, es, ¿qué cosa? Transportar los triglicéridos y el colesterol esterificado. ¿Estamos bien? No se olviden, por favor. Cuando yo lo pregunto en el examen de la hipoproteína es, ¿qué está llevando la hipoproteína? No me interesa lo que voy a prestar, sino lo que está llevando adentro y cuánto está llevando adentro. ¿Estamos bien? Que lleva adentro, en este núcleo imaginario, colesterol esterificado y triglicéridos. ¿Estamos bien? Entonces, como hemos señalado, como hemos señalado entonces aquí, miren, cuando nosotros hemos consumido la grasa de la dieta, que lo vieron en la primera parte, esto va a ingresar a través de la proteína Z, a la cerebro intestinal, también ingresó en forma directa, y en la cerebro intestinal se van a conformar los triglicéridos en forma directa. Igual el colesterol que va a ingresar por medio de esta proteína. Y se va a armar un tipo de hipoproteína que se llama kilomicrón. Ya tenemos el primer tipo entonces, que tiene esta estructura. Un kilomicrón tiene esta estructura. ¿Estamos bien? Pero, ¿qué está llevando adentro, hemos dicho? Trinicéridos y colesterol esterificado. Entonces, este kilomicrón tiene esta estructura general. ¿Qué está llevando? Trinicéridos y colesterol. ¿De dónde vienen los trinicéridos? De la dieta. ¿Estamos bien? Son los que hemos consumido en la dieta. Entonces, si a mí me preguntan, ¿qué grasa aporta el kilomicrón? Su respuesta es trinicéridos y colesterol esterificado de la dieta. Lo que he consumido ese día, en ese momento, en el desayuno o en el almuerzo. Si el domingo me he comido un adobo, entonces esto está lleno de trinicéridos y colesterol esterificado. ¿Sí? Y si el domingo mi desayuno ha sido, en vez de adobo, tres hojas de lechuga, entonces la lechuga tiene muy poco, esto estará, pues, muy bajo en trinicéridos y colesterol esterificado. Me estoy dejando entender, ¿no es cierto? Entonces, el contenido que tenga el kilomicrón en la parte interna va a depender del tipo y cantidad de grasa que yo he consumido en la dieta. ¿Estamos bien? No es lo mismo consumir un adobo el día domingo en la mañana que consumirse tres hojas de lechuga. ¿Estamos bien? Estamos poniendo a los extremos. Estoy yendo a los extremos, pero que ustedes sepan, entonces, cómo está conformado el kilomicrón. Pero, en general, el kilomicrón transporta la grasa de la dieta. El kilomicrón va a pasar a la sangre y, miren, va a haber una enzima que se llama lipasa, lipoproteca, que lo va a ir cortando los triglicéridos y va a ir colocando los triglicéridos en el músculo esquelético. ¿Para qué? Para que el músculo lo convierta en ATP. Otra parte de esos triglicéridos, de esa grasa que viene en la dieta, se va a ir al tejido adiposo, va a ir acumulándose. ¿Sí? El kilomicrón se va a reducir de tamaño, se llama remanente. Eso va a llegar al hígado. Fíjense, miren, y ahí va a ser destruido el kilomicrón totalmente. Si es que estamos llevando o hemos conseguido mucha grasa, adobo todos los días, carne de res, carne de cordero, ya ustedes están viendo que aquí se está acumulando grasa. El hígado, una buena parte, por todas las funciones que realiza, mucho, mucho lo convierte en energía. Pero si es en exceso, se va a ir acumulando. ¿Sí? Entonces, eso tenemos que recordar. Primer tipo de lipoproteína, el kilomicrón. ¿Qué grasa transporta? La grasa exógena de la dieta. ¿Ya? Muy bien. Siguiente tipo de kilomicrón. VLDL. Lo he puesto en color morado. Lipoproteína de muy baja densidad. Lipoproteína de muy baja densidad. Miren, los triglicéridos que se forman en el hígado que hemos visto, provienen de los ácidos grasos que han tenido como fuente de glucosa y fructosa. ¿Sí? Eso es lo que se va a acumular aquí. Tiene esta misma estructura. O sea, estos triglicéridos que están aquí, ¿de dónde vienen? De lo que ha sintetizado el hígado proveniente de estas fuentes. O sea, si hemos consumido mucho almidón, se va a convertir en ácidos grasos y se va a acumular en forma de triglicéridos. Si hemos hecho mucha galleta, mucho caramelo, mucho chocolate, mucha gaseosa, miren, se va a convertir en ácidos grasos y triglicéridos. Y se va a conformar este tipo de lipoproteína. Lo mismo vamos a ver entonces que la fructosa también y la glútea se pueden convertir en colesterol para formar parte de este tipo de kilomicrón. Entonces, el siguiente tipo de kilomicrón se llama lipoproteína de muy baja densidad. ¿Dónde se sintetiza? ¿Qué grasa transporta en el hígado? ¿Qué grasa transporta? La grasa que ha fabricado el hígado proveniente de los carbohidratos. Tiene esta misma estructura. Esos triglicéridos que se han formado aquí provienen de los carbohidratos, como estamos viendo acá. ¿Eh? Y se han convertido en ácidos grasos y triglicéridos. Y el hígado, miren, cuando fabrica tanto, lo va a exportar. Miren, lo está botando la sangre. Y en la sangre, miren, lo característico de esta VLD es que tiene una proteína que vamos a revisar más adelante que se llama la APO-B100. Ya, vamos a ver por qué nos va a ser importante esta proteína. Pero bueno, el VLD le pasa a la sangre, miren, y otra vez la lipasa de proteica retira. Si estamos haciendo actividad física, se incrementa la acción de la lipasa, entonces esta grasa que está llegando el hígado puede convertirse en energía. Por eso es muy importante hacer actividad física. ¿Listo? Pero si no, esto trabaja con menos intensidad y entonces los ácidos grasos que han sido depletados de la VLDL se van a convertir ahora en LDL. Entonces, el destino de la VLDL es convertirse en LDL. ¿Qué cosa es LDL? La hipoproteína de baja densidad. Si es teniendo esta proteína que se llama APO-B100. ¿Ya? Entonces, ¿qué se ha retirado? Miren, ¿qué se ha retirado de aquí? Los triglicéridos. ¿Qué ha quedado en LDL? El colesterol esterificado. Es decir, entonces, si comparamos, si comparamos, miren, si comparamos, la diferencia que hay entre el VLDL y el LL es que el LL tiene menor cantidad de triglicéridos que el VLDL. Por lo tanto, entonces, lo que ha acumulado ahí, si ha quedado ahí, ¿qué cosa es? El colesterol esterificado. O sea, el LDL y se ha quedado con todo el colesterol esterificado. ¿Sí? Entonces, este LDL, miren, está retornando. ¿A dónde? A liga. El líbero tiene un tipo de receptor, una especie de antena que va a reaccionar, va a interaccionar con la APO-B100 y va a permitir su endocitosis. Entonces, miren, esto va a ingresar y va a seguir metabolizando. Es decir, entonces, hoy se ha demostrado que las personas que tienen una buena cantidad de receptores no van a tener mucho problema con consumir de repente algo de exceso de grasa, ¿no? De todas maneras, hay que tener mucho cuidado, dicen, ¿no? Entonces, hay que tener, estos receptores son muy importantes. Entonces, vamos a ver más adelante que la falta de receptores determina la acumulación de LDL y está relacionado al incremento de colesterol que se llama hipercolesterolemia familiar, que sobre todo es de tipo genético. Una parte de los LDL puede ir a unos efectivos esteripáticos como el intestino, ¿sí? Entonces, tenemos ya ahí el tercer tipo de lipoproteína, el LDL, que es rico en colesterol esterificado. Yo voy a decir, entonces, que es muy importante lo que contiene acá adentro, ¿verdad? ¿Sí? Porque la grasa que está transportando acá adentro, eso es muy importante. Y lo otro que es importante, en este momento hemos visto, el receptor que va a adaptar a esta proteína que se llama APOV100. Esto también resulta importante, pero, por eso dicho, ¿por qué es importante? En situaciones que no haya receptor o hay una disminución en la cantidad de receptores, ya no va a poder ser endocitado el LDL y se va a caer en sangre, determinando una enfermedad conocida como hipercolesterolemia familiar. Y tenemos también el cuarto tipo de lipoproteína que se llama HDL, lipoproteína de alta densidad, ¿no? High density lipoprotein, proteína de alta densidad, miren, también se sintetiza, fíjense en dónde, en el hígado y en el intestino. Pero, ¿cuál es la característica de esta lipoproteína? Si nosotros revisamos, prácticamente el HDL no va a tener todo este contenido. O sea, va a estar vacío, va a ser como una pelota vacía, pura cáscara y nada de triglicéridos y colesterol esterificado. Y eso porque antiguamente era bueno, porque cuando había un incremento de HDL, miren, y se elevaba el LDL, estas HDL captaban, interaccionaban con las HDL, le quitaban, digamos, el colesterol y mitigaban el hecho de que podía acumularse el LDL. Pero hoy se ha demostrado que en algunos pacientes que también sufren de hipercolesterolemia y enfermedad cardíaca, estaban relacionados a incremento de HDL. ¿Pero qué ha pasado? Pero resulta que estos HDL tenían algunos cambios, unas mutaciones, que determinaban también que podía precipitar y concentrarse en la arteria coronaria provocando paro cardíaco. O sea, el HDL en buena cuenta ya no resultó ser tan bueno, por muchos años fue bueno, pero hoy día se ha encontrado por las mutaciones. ¿Ya? ¿Qué no es bueno? O sea, no es bueno tampoco decir, pero siempre se considera en los pacientes que cuando se va a determinar, digamos, el perfil hipigo que hicimos hace rato, ver cuánto tiene HDL. Si está alto, es bueno, pero no vaya a ser que esta elevación sea por mutaciones y vaya a provocar enfermedad cardíaca. ¿Ya? Eso también se debe considerar. Entonces, el LDL y el HDL pueden ser tan buenos como malos también. ¿Ya? Ahora. Muy bien. Aquí estamos mostrando cómo es el ingreso, miren, del LDL a la célula hepática, ¿no? Estos que están en color azulito corresponden a los receptores para el LDL. Entonces, tiene que haber receptores para que pueda ingresar el LDL. Y aquí va dentro, por la ciudadano, eso es una serie de transformaciones. ¿Ya? Muy bien. Entonces, la enfermedad que está relacionada a la carencia de receptores es la hipercolestremia familiar. ¿Ya? Entonces, esta enfermedad se caracteriza sobre todo porque hay una deficiencia de receptores. Deficiencia de receptores para el LDL. Específicamente para la interacción con la APOB-100 que está en el LDL. Y es una enfermedad hereditaria autosómica dominante. ¿Qué quiere decir? Si papá tiene casi 100%, es que uno de los hijos va a tener. O los dos. Si tiene dos hijos, los dos van a tener. Así es. Y, miren, es muy alta su frecuencia. Uno de cada 400 personas. Por eso nosotros escuchamos a ustedes cuando andan clínica, ver muchos pacientes que van a tener el colesterol de LDL. De repente, alguno de ustedes en la familia, ya hay alguien que ya ha pasado los 20 años, incluso antes, y está hablando ya, ya tengo el colesterol elevado, ya siento mareo. Entonces, esos síntomas, entonces hacer la glucosa de perfil y pico, nos va a ver encontrarnos que esta persona de repente tiene el colesterol elevado y puede sufrir en el tiempo de enfermedad cardíaca. Es muy alta la frecuencia. ¿Listo? Es autosómica dominante. ¿Cuál es la característica? Una deficiencia en los receptores para LDL. No olviden eso, por favor. Aquí estamos mostrando el metabolismo normal de las lipoproteínas en general. Desde que se forman los kilomicrones, todo lo que hemos explicado hace rato en forma separada, ¿no es cierto? Los kilomicrones, que son las lipas hipoproteicas, etc., etc., que hay al hígado, el UVL que sufre este metabolismo, miren, normal, sale la sangre, y la sangre para la lipas hipoproteica son degradados los ácidos grasos que pasan al músculo esquelético. Y miren, y si tiene los receptores completos, se va a degradar, ¿sí? Entonces, ¿una persona que consume dietas altas en grasas sufrirá de todas maneras enfermedad coronaria? La respuesta es no. Si tiene buena cantidad de receptores, no hay problema. ¿Ya? Pero no sabemos, porque esto es hacer el análisis, si tiene una buena cantidad de receptores, es bien difícil. Bien difícil. ¿Ya? No tenemos, al menos en Perú, un laboratorio que haga este análisis. Por lo tanto, de todas maneras, tenemos que tratar de evitar el consumo excesivo de grasas. ¿Estamos bien? Y lo que estamos mostrando también en esta figurita es de que si uno tiene predisposición para hacer enfermedad coronaria, lo otro que puede hacer es actividad física. ¿Para qué? Para que gran parte de esta grasa que está exportando el hígado en forma de VLDL sea llevado al músculo esquelético y pueda ser convertida en energía. Por eso siempre se convierta, no solamente para esta enfermedad, para todas las maneras, es muy bueno hacer actividad física. Que todo se convierta en energía, tampoco en exceso, lo que corresponde, obviamente. ¿Listo? Entonces, miren, este es un metabolismo normal. ¿Pero qué pasa? Fíjense en esta figurita si hay menos cantidad de receptores. Miren, acá estamos mostrando, ha reducido el 50% o menos. Entonces, el LDL se va a ir acumulando en sangre, ¿sí? Miren, se acumula en sangre, ¿a dónde se va a ir? Al vaso sangre. Y uno de los lugares preferidos es la arteria coronaria, es decir, un vaso que iría propiamente el corazón. Se va a ir acumulando uno sobre otro. Y los oxidantes van a propiciar la acumulación mayor del LDL. Entonces, a esta acumulación de grasa en la arteria se llama ateromas. Atero es grasa, ¿ya? Entonces, aquí hay una acumulación de grasa LDL en el vaso sanguíneo. Miren, el diámetro del vaso sanguíneo era este porte, ahora está reducido. Y eso va a hacer que empiece a trabajar más el corazón, ¿sí? Ateromas. Fíjense acá, miren, cuando se hace un corte histológico en el vaso, ¿cómo se ve la acumulación del LDL? Este es el diámetro del vaso, miren. Miren cómo se ha reducido prácticamente al 50%. Aquí el corazón ya está trabajando fuerte, pero obviamente durante esta etapa probablemente no haya síntomas, probablemente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las arterias, estos vasos sanguíneos importantes, las características fisiológicas que tienen son fácilmente distendibles, o sea, se pueden distender, se pueden ensanchar. Por eso digo, probablemente no hayan síntomas, pero ya el corazón está trabajando fuerte. En el tiempo, este vaso sanguíneo se va a endurecer, se va a endurecer, y eso se llama ateroesclerosis. Y ahí sí, más bien, como ya no se puede distender porque se ha endurecido, ya la siguiente es paro cardíaco. Así es el mecanismo, entonces, para la enfermedad cardíaca. Miren, tanta grasa en la arteria coronaria va a obstruir el fuego sanguíneo, se va a necrosar gran parte del corazón, como lo hemos visto en simología, y va a venir, sobrevenir el infarto o paro cardíaco. Entonces, en conclusión, los eventos que conducen al paro cardíaco, por eso son los cientos. Primero, miren, genéticamente, deficiencia de receptores para el LDL, ¿sí? Eso es lo que hemos visto. Segundo, se va a elevar, el LDL constró en la sangre. Tercero, se va a depositar, va a formar atero, ¿sí? Y cuarto, se van a endurecer los vasos sanguíneos, ¿sí? Las arterias. ¿Cómo se llama eso? Ateroesclerosis. Y ahí viene el paro cardíaco. ¿Estamos bien? Así va a terminar. Lo otro, que también hemos visto por exceso de acumulación de grasa en el hígado, es el hígado graso. Consumimos exceso de carbohidratos, cuando se vaya acumulando, se vaya acumulando, se vaya depositando. Y a eso se denomina hidrabaso o esteatosis hepática. Si sigue acumulando, se va a inflamar, y a eso se va a llamar esteato hepatis. Aquí ya el paciente va a sentir mucho dolor a nivel del hipocondio derecho, ¿no? Por esta acumulación, a la palpación, va a tener mucho dolor. Y una ecografía, ¿ya? 3D, se va a notar entonces la acumulación de grasa. ¿Y esto por qué? Por esto, miren, lo estamos poniendo. Porque es fructosa, ¿no? Me equivoqué acá, no es fructosa, es fructosa. Se va a ir acumulando mucha grasa. Y entonces, cuando uno hace un análisis en la ecografía, podemos ver un hígado normal es así, en color rojo vino, tiene forma, y un hígado que tiene mucha grasa, de color amallento, pálido. Estamos poniendo aquí, los factores de grasa son el sobrepeso, la obesidad, la diabetes, la hipercolesterolemia, la hipertrolicemia, el sexo femenino, porque la síntesis de grasa también es propiciado por el estradiol. Desgraciadamente, las hormonas femeninas, como el estradiol, acumulan o propician la síntesis de grasa y colesterol. Por eso también el sexo femenino, por estas hormonas, son, pues, un factor de riesgo. ¿Cómo va pasando, miren, de un hígado normal a un hígado inflamado, un hígado graso, estetosis, una estetopatitis muy inflamado, y esto, miren, puede terminar en una cirrosis, que, pues, si es irreversible, va a causar la muerte. La única solución para una cirrosis es un trasplante de hígado, que muy poco se hace en el Perú, y si no, viene el cáncer, ¿sí? Viene el cáncer. ¿Y el hígado es importante? Por supuesto que se miren todas las funciones que realiza el hígado. Hablando bioquímicamente, el hígado realiza 100 reacciones bioquímicas. O sea, es muy importante, por eso el daño al hígado es peligro de muerte. ¿Cuál es el cuadro clínico? Una ecografía, como he dicho, va a determinar eso, va a determinar que el hígado está más brillante, y si no, se hacen problemas de función hepática. ¿Cuál es? A ver, ¿alguien de ahí que está presente recuerda cuáles, o qué enzimas podemos utilizar para evaluar el daño al hígado? Lo hemos hecho en el capítulo de enzimología clínica. ¿Qué enzimas se utilizan para evaluar el hígado? La transaminasa pirúvica. Muy bien, las transaminasas, ¿no es cierto? Pero hay una que es marcadora de hígado. ¿Con falta de arcarina? No, eso es una obstrucción. Otra, también las transaminasas, pero hay una más, que es marcadora, es la gamma glutamil transferasa, ¿ya? No se puede olvidar. ¿Listo? Entonces lo que hemos mostrado es que hay dolor abdominal, hipocondro derecho. Eso, miren, ¿qué hacer? Miren, ni hablar. Esto lo recomendamos a todos. Es difícil. Para una persona muy obesa, con sobrepeso, es difícil. Hay que ser sinceros en esto, señoritas y señoritas. Porque a veces uno ve a una persona muy obesa y baja de peso. Pienso que es fácil. Ustedes que están jóvenes, de repente están delgados la mayoría, o de repente todos, comemos bastante. Ustedes están comiendo bastante y no suben de peso. Es que gran parte de lo que ustedes comen se va en energía, porque eso se llama un metabolismo basal alto que tienen los jóvenes. Pero ya cuando vayan avanzando en edad, van a ver que eso va bajando. Y va a ser difícil. Porque una persona, ustedes ven de 30, de 40 años, de 30, 50, que baje de peso es prácticamente imposible. Es difícil. Tienen que dejar de comer. ¿Sí? Pero hay que bajarlo. Tienen que ir bajando un poco a poco la comida. Tienen que bajar de peso. Una vez que ha bajado de peso, como hemos dicho en obesidad, recién se hace actividad física. Porque si hace actividad física, si baja de peso, miren, lo más probable es que vayan a terminar con muchas alteraciones traumatológicas. En la propia cadera, en las rodillas, en los tobillos, en la planta del pie. ¿Ya? Entonces, la persona que usted dice, baja, hace ejercicio, va a terminar con más daño. Y nunca más va a poder realizar actividad física. Porque lo mandamos a hacer actividad física sin primera vez bajado de peso. ¿Sí? Entonces, es muy importante cambiar, como ponemos aquí, los estilos de vida. Tenemos que tratar de disminuir el consumo. Ustedes dan mucha comida. Están ya mayorcitas más adelante. Hay que dejar. Hay que dejar la papa. Hay que dejar un poco de arroz. Y así vamos a bajar de peso. Si no, miren, es imposible. Es imposible. ¿Ya? Y lo otro que también incrementa esto, desgraciadamente, es el consumo de alcohol. ¿No? Pues, felizmente, en estos tiempos de cuarentena, mucha gente se ha abstenido de consumir alcohol. Pero algunas lo siguen haciendo, pues, es su desesperación. Y el consumo de medicamentos. La mayor cantidad de personas consume analgésicos y antiinflamatorios de manera innecesaria. Los analgésicos. No tiene sentido. Hay que tratar de no consumir lo menos posible. Los analgésicos y los antiinflamatorios están relacionados a fabricar grasa en el folículo adiposo. De la piel. Por eso nos llenamos de granitos. Hay que tratar de consumir lo menos posible. Cuando llega la regla a las señoritas, lo primero que hacen es consumir sus dolo. Dolo libolex. Dolo cordalán. Dolo flash. ¿Qué contiene eso? Diclofenaco y paracetamol. Diclofenaco es un antiinflamatorio esteroidario que propicia la síntesis de grasa en los folículos adiposos de la piel. Por eso se llenan de granitos. Hay que hacer, es abrigarse y consumir bastantes bebidas calientes. ¿Listo? Muy bien. Entonces tenemos ahora la biosíntesis de colesterol. ¿Cuál es lo importante de la síntesis de colesterol? ¿Dónde es primero? ¿Dónde se sintetiza? Pero primero, el colesterol lo necesitamos. O cada vez que uno escucha colesterol, ustedes vengan a la calle, colesterol. No, no me hables. Tengo el grado de colesterol. No, el colesterol es malo. No, el colesterol es bueno. El problema son los excesos. Cuando dice colesterol, están pensando en la grasa de repente del chanchito, del cordalito. Y mentira. Mentira. ¿Por qué? Porque más colesterol se comen en los carbohidratos, en las gaseosas, en los chocolates, en los caramelos. Ahí está el colesterol en grandes cantidades que sí podemos consumir un litro de gaseosa al día. ¿Sí? ¿Se puede tolerar? Claro. Ustedes me van a decir que no. Claro que sí. Hay gente que se come un, toma un litro de gaseosa al día. Tres chocolates. Y eso es pura grasa, porque se va a convertir en grasa esa fructosa. Tortas. Uf. Caramelos. ¿Cómo les encanta? ¿No? Ese es pues el colesterol. Que nos estamos viendo que está enmascarado. ¿Por qué? Porque esa fructosa que está ahí, como hemos visto, se va a convertir en colesterol. ¿Se necesita el colesterol? Sí. Pero no tanto, pues. ¿No es cierto? ¿Dónde se necesita? En el hígado. En la piel. Intestino del hígado. En la corteza suprarrenal. Para la síntesis de muchas hormonas. Y los órganos. ¿Sí? ¿Estamos bien? En el hígado. En el, por ejemplo, se va a sintetizar, como hemos visto, las hipoproteínas. Como la VLDL y el HDL, que en la parte de la cáscara hemos visto, está hecha a base de colesterol libre. ¿Verdad? En la piel se va a necesitar para la síntesis de vitamina D. Acordémonos. Y el sol propicia la transformación del colesterol en vitamina D. En el intestino delgado también hemos visto por la formación de los kilomicrones. En la corteza suprarrenal hay un montón de hormonas. Los glucocorticoides. Los mineralocorticoides. Algunos sexocorticoides. ¿No es cierto? Los mineralocorticoides. La alosterona. Glucocorticoides. El cortisol. Cortisona. Los sexocorticoides. La testosterona. El estradiol. Y en los células de los productores, ni hablar. En la mujer, el estradiol. Los estrógenos. Y en el hombre, la testosterona. Estas son solamente reacciones. Por favor, señorita. Esto tenemos que recordar. Párteme el origen. El precursor. Para el acetylcoenzima. Tiene tres eventos. Este primer grupo de reacciones es el más importante. ¿Por qué? Miren. Primero vamos a revisar qué se necesita para el colesterol. ¿Ya? Vamos viendo entonces acetil precursor. Ah, miren. Vitamina. Si se forma el colesterol que se necesita, vale la pena que se utilice la niacina. Pero si se está formando esto por gusto, se está gastando por gusto la niacina. ¿Estamos bien? Entonces, ya tenemos dos precursores de acetylcoenzima y uno de los requerimientos de niacina. Miren, más NADPH. Esta enzima, hidroximetil, lutericoenzima, retaza, es la única enzima que quiero que recuerden de todo el metabolismo. Perdón, de la síntesis de lípidos. Esta es la única enzima que voy a tomar. Ahí te van a ver por qué. Anoten, por favor. La enzima regulatoria de la síntesis de colesterol es la hidroximetil, lutericoenzima, reutaza. Y ustedes solitos van a descubrir por qué es importante esta enzima. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice la regulatoria? Que si ya se ha sintetizado la siguiente cantidad de colesterol, de alguna manera el exceso de colesterol va a regular a esta enzima. ¿Sí? El exceso. Pero parece la apariencia que a veces que no, porque esto sigue funcionando y se sigue fabricando colesterol. ¿No es cierto? Porque es raro, ¿no? Dicimos, el exceso de colesterol regula. O sea, cuando uno consume exceso de colesterol, esto ya no funciona. Ya no está trabajando. Pero sin embargo parece que sí, porque seguimos acumulando el colesterol. ¿No? Muy bien, entonces, esta es la enzima regulatoria, hidroximetil, lutericoenzima, reutaza. El segundo evento, ¿qué es lo otro que podemos destacar de aquí, por favor, en el segundo evento de reacciones? Miren, ¿qué se está utilizando? Mucho ATP. Miren, más ATP. Se parece mucho a la síntesis de graso. ¿Sí? ¿Qué más se está utilizando? Magnesio. Pero si esto se está sintetizando por las necesidades que tenemos, está bien, como estoy diciendo. Pero si está fabricando en exceso, por exceso de fructosa, por exceso de glucosa, ahí sí está mal porque está gastando en forma ilusión, lo dicho, ATP, en los eventos, entonces, niacina. Se está gastando por gusto el magnesio, que puede ser utilizado para otros eventos. ¿Sí? Y en el último ciclo de eventos, miren, más NADP. Sigue gastándose por gusto la niacina. Más y más. ¿Sí? Para que finalmente, miren, se forme el colesterol. Entonces, resumen. ¿Qué se necesita para la síntesis de colesterol? Primero, precursor, acetilcoenzima. ¿De dónde viene? De fructosa y glucosa. Excesos. Sin exceso por gusto. Si no, está bien. ¿Qué más se necesita? Harto ATP. ¿Qué más se necesita? Arta niacina. Entre paréntesis, ponen ustedes NADPH2. ¿Sí? Y esto es peligroso si una persona está sufriendo de hipercolesterolemia. Claro que sí. O sea, si está elevado el colesterol y si sigue fabricando, resulta muy, muy peligroso. Por eso, miren, cuando se hace el tratamiento del colesterol, se bloquea esta enzima, la regulatoria del primer evento. ¿Se acuerdan? ¿Qué decíamos hace ratito? Miren. Y hay un grupo ahí de medicamentos, un montón, que se llaman en general estatinas. Por eso, todo el otro mundo termina así, miren. Atorvastatina, simvastatina, fluvastatina, prevastatina, lobastatina. Son cerca de 80 tipos de medicamentos dependiendo del laboratorio farmacéutico. Pero al menos en nuestro seguro social, a nuestros poderes asegurados le dan esta atorvastatina. ¿Ya? Ahora bien, nosotros hemos hecho una pregunta que muy poco se da en nuestro medio por razones de deficiencia en el sistema de salud. Y el tratamiento médico para los pacientes que sufren de hipercolesterolemia, a todos solo le dan las estatinas como la atorvastatina. Si alguno de ustedes tiene algún familiar que tiene hipercolesterolemia, le dan este medicamento en grandes cantidades, en toneladas. Le diré, hay una bolsa llena de esto, obviamente con todo el resto de medicamentos que le dan para su enfermedad. Pero este es para bloquear la ciencia de colesterol. Sin embargo, hace ya 10 años se ha demostrado que se puede utilizar otro medicamento que inhibe la absorción de colesterol. Lo hemos visto al comienzo, se llama esetimiva. ¿Ya? Pues hoy en día vienen ya medicamentos que vienen los dos juntos. Tanto la atorvastatina como la esetimiva para, uno, impedir la absorción de colesterol a nivel de la mucosintestinal, que es la esetimiva. Y el otro para impedir la síntesis de colesterol como la atorvastatina, bloqueando a la hidroximetilglutariico enzima reductosa. Entonces ahora entendemos por qué hay que guardarnos esta enzima, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta enzima, como es la regulatoria, va a ser inhibida por estos medicamentos para impedir la síntesis de colesterol en los pacientes que sufren de hipercolesterolemia. Entonces tenemos a dos que ahora venden en comprimidos los dos juntos, ya como un medicamento de tercera generación. Porque los de primera generación solo tienen atorvastatina o, de repente, o lovastatina. Pero ya de la tercera generación vienen junto con la esetimiva. Pero nuestro sistema de salud está atrasado como 50 años, por eso siguen dándolos a nuestros pueblos asegurados solo la atorvastatina. ¿Ya? Muy bien. Y aquí volvemos a repetir, ¿para qué sirve el colesterol? ¿No? Hemos visto entonces en el hígado para las cintiácidos biliares, que son muy buenos, lo han visto ustedes en la primera parte, que los cintiácidos biliares sirven para la emulsificación de la grasa, para que se pueda absorber de manera eficiente. En la piel para la síntesis de vitamina D, en la corteza adrenal, para las glándulas sexuales masculinas y femeninas, o las manos esteroideas, etcétera, etcétera. O sea, el colesterol que me he hecho al comienzo es bueno. Y esta es la última parte de nuestro tema, que es la síntesis de fosfolípidos y esfingolípidos. Lo más importante, miren de aquí, es que estos dos, fosfolípidos y esfingolípidos, forman parte de las membranas celulares. Hemos dicho todas las células, absolutamente todas las células están hechas y tienen una membrana, ¿no es cierto? Y el 50% aproximadamente de la membrana es lípido. Son fosfolípidos mayormente y también esfingolípidos, ¿no es cierto? Y en los lugares donde se sintetiza en mayor cuantía estas células que están hechas a base de membrana, a base de lípidos, son el tejido epitelial. Tanto de la piel y el tracto digestivo, ya hemos visto también el tejido hematopoyético, y me van a averiguar cuánto tiempo viven los glóbulos blancos. Ya me han dicho el glóbulo rojo, la plaqueta. 120 días y 7 días, respectivamente. El tejido embrionario, obviamente esto es durante el embarazo, cuando a partir de una célula se va a dividir en 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, etc., etc., para llegar a 10 de las 14 células. Entonces, estos lugares se van a necesitar bastante síntesis de fosfolípidos y esfingolípidos. Y con esto, lo que estamos mostrando simplemente es que aquí están, entonces, los fosfolípidos, ¿sí?, las dos cadenas de sus brazos y la cabecita polar para formar parte de la bicapa de una membrana celular, ¿sí? Estamos simplemente acá recordando lo que ustedes hicieron en biología celular. Pero esto, cuando se va a formar la célula, uno tiene que pensar, entonces, que se va a sintetizar los fosfolípidos. Es una conformación donde se van a formar los ácidos brazos, con la cabeza polar, lo que es la lecitina, etc., etc., ¿listo? Y también, en esta, un corte de una parte de la membrana que también tiene los esfingolípidos. Estos son los tipos de esfingolípidos que hay, entonces, como el glucocerebrosido, esfingomielina y los anglosidos. Son los tres tipos, ¿verdad? Las esfingomielinas, los glucocerebrosidos y los anglosidos. Y acá, parte inferior, le hemos puesto, no porque estén ubicados así, sino para separar en la parte inferior los osolípidos, y en la parte inferior los esfingolípidos. No quiere decir que estén así, sino que lo hemos hecho simplemente para separar de manera didáctica los osolípidos y los anglosidos más importantes. Uno de los importantísimos de los osolípidos es la fosfatil colina. Ahorita vamos a ver por qué, ¿eh? Entonces, aquí estamos mostrando de manera general cómo se sintetizan a partir de este intermediario que también participa en la síntesis de tilicerios. No es importante recordar ello, simplemente que ellos tienen algunas cosas comunes para poder fabricar, ¿ya? Los tipos de fosfolípidos, como fosfatil serina, fosfatil inositol y cardiolipina, y por este lado el fosfatil glicerol, que finalmente se va a conformar también en cardiolipina. Son los diferentes tipos de fosfolípidos, son nombres nada más. Uno que es importante, como les hemos señalado, es la fosfatil colina, que tiene su propia síntesis y que requiere también energía, tanto en forma de ATP como CTP, ¿ya? Pero, ¿cuál es lo importante? ¿Por qué es importante la fosfatil y cardiolina? Primero, como hemos señalado, porque forma parte de las membranas. ¿Estamos bien? Miren, fosfatil y cardiolina forma parte de las membranas células. Segundo, ya hemos visto también que fosfatil y cardiolina o lecitina forma parte de las lipoproteínas. Y que hemos dicho, ¿para qué sirven las lipoproteínas? Para transportar la grasa de la dieta o la grasa que se sintetiza en el hígado, ¿verdad? Ya tenemos la segunda función. ¿Y cuál es la otra función? Esta sí es pregunta fija de examen. ¿Por qué? Porque la lecitina es el surfactante pulmonar. ¿Sí? Estamos viendo aquí un alveolo, miren, que está inflado después de una inspiración. Se puede desinflar y otra vez puede inflarse en la siguiente inspiración. Inspiración se infla, expiración se desinfla y así pasa. ¿Sí? No hay problema. Porque es una capa que está cubriendo al alveolo. Pero, ¿qué sucede si no hay fosfatil y cardiolina en esta capa interna? El alveolo se va a quedar pegado. Así. ¿Sí? Por falta del surfactante o por falta de lecitina o fosfatil y cardiolina. ¿Y cómo se llama eso? Esa enfermedad, la falta de síntesis de fosfatil y cardiolina se llama membrana yalina. ¿Sí? Repito entonces. La enfermedad por falta de síntesis de lecitina o alguna situación que haya acaecido en ello, se llama membrana yalina. ¿Qué cosa es entonces la membrana yalina? La deficiencia de lecitina o fosfatil y colina en el alveolo pulmonar. ¿Qué va a determinar eso? Que el alveolo se pegue. ¿Ya? ¿Y cómo se denomina técnicamente cuando se pegan los alveolos? Atelictasia. Atelictasia. Imaginen ustedes un globito de carnavales que se infla, se desinfla. Ustedes están inflando, desinflando y en algún momento ya no se puede inflar. Claro. ¿Sí? Es como el polvito que le ponen a los globitos en la parte interna. ¿No es cierto? Cuando está así, uno infla y desinfla. Y cuando ya se ve el polvito ese, se pega, comienza a pegar el globo, ¿verdad? Igualito es. La lecitina sirve para eso, para que no se pegue el alveolo. Cuando se pega, se llama atelictasia. Y ahí sí, entonces, el alveolo comienza a respirar y ya no se va a poder inflar el globito o el alveolo en este caso. Y va a sufrir de insuficiencia respiratoria. ¿Sí? ¿Peligroso la membrana? Sí. ¿Quiénes pueden padecer de membrana de alina? Todos los recién nacidos prematuros. Dependiendo de la inmadurez o de la prematuridad. Mientras más prematuro, menor cantidad de lecitina. Por lo tanto, la gravedad de la membrana de alina va a ser severa. No es igual un recién nacido de 28 semanas a un recién nacido de 35, 36 semanas. ¿Sí? Entonces, es muy peligroso. Por eso, entonces, cuando ya un niño va a nacer prematuro, ya el ginecólogo o el natólogo, están viendo ello. Entonces, a la mamá le comienzan a inyectar vía endovenosa esta lecitina. Porque si el bebé nace, en la primera inspiración que va a hacer, se van a inflar. En la inspiración se va a desinflar y ahí se pegan los alveolos. Y el bebé va a sufrir de insuficiencia respiratoria para causar la muerte en forma inmediata. ¿Sí? Entonces, por eso se tiene que inyectar a estas recién nacidas, perdón, a la mamá que está corriendo peligro de un parto prematuro, la lecitina o fosfatidilcolina. Obviamente, con otros medicamentos, pero este es el más importante. ¿Ya? Igualmente sufren de membrana de alina los pacientes que sufren de asma crónico. Por eso, en los pacientes que sufren de asma crónico, tienen dentro de su medicación antiinflamatorios, antialergios y este, la fosfatidilcolina. Esos aerosoles que se administran vía aerosol, vía fosfatidilcolina, en la boca, tienen como componente principal lecitina o fosfatidilcolina para evitar el colapso de sus alveolos pulmonares. ¿Sí? Muy importante, entonces, la lecitina o fosfatidilcolina para evitar el colapso alveolar o, en general, el colapso pulmonar. Evitar la atelectasia. ¿Qué cosa era? Ahora, en forma vulgar, que se peguen las paredes del alveolo pulmonar. Los esfingolípidos, como hemos señalado, entonces, tienen diversas funciones, ya hemos señalado al comienzo de esta última parte, que forman parte de las membranas celulares. También de las células nerviosas, mielinas, muy importantes ahí. Pero lo otro, miren, chicos, es que también son receptores de agentes tóxicos. Se ha visto, miren, que pueden también, cuando va a ingresar la toxina de una bacteria, como la del cólera, de la dipteria, necesariamente estos esfingolípidos sirven como receptor para que vaya una buena interacción entre la bacteria y las nuestras células, en el caso del cólera, la célula del epitelio, del tracto digestivo, o sea, intestinal, y puede ingresar la toxina y ello provocar una diarrea profusa, como ocurrió hace muchísimos años. Y también ahora se ha demostrado que para que el coronavirus ingrese a una célula epitelial de la vía respiratoria, aparte que necesita el receptor para que ingrese el coronavirus su genoma, también para la adherencia del coronavirus se necesita un esfingolípido. O sea, los esfingolípidos son buenos, como forma parte de la mente, pero también son malos, porque sirven para que organismos extraños, como teres y virus, puedan interaccionar de manera perfecta con nuestras membranas y hacer su ingreso y causen nuestro daño, el daño terrible que causó a las bacterias ahora en la pandemia del coronavirus. Dentro de estos esfingolípidos están, de manera muy importante, los anglioses que estamos señalando, entonces, se actúan como receptores, tanto el cólera, la dipteria, el ténero, también la influenza, y aquí me faltó colocar el coronavirus y algunos virus, entonces, el coronavirus de manera muy, muy especial, ahora que estamos haciendo mucho daño, ¿ya? Y miren, eso es como una especie de antenitas, fíjense en la membrana, un angliócido, que tiene, miren, en su secuencia algunos carbohidratos, ¿no? Como glucosa, nana, en este mamírico, galactosamina, galactosa, etcétera, etcétera. Entonces, son una especie de antenas para reconocer. Y la pregunta que nosotros tenemos que hacernos es, y entonces, pero ¿cómo es que reconocen, no? Se supone que un virus y una bacteria son organismos en la evolución muy lejanos a nosotros, ¿no? Muy, muy lejanos, demasiado. Incluso, filosóficamente, biológicamente, los virus no son considerados seres vivos, chicos. Ustedes vean libros de filosofía, legan acá Popper, legan un montón de filósofos. Le van a ver, no, los virus no son. Y a nivel biológico, también hay una discusión terrible en el mundial. Dicen, ¿qué son los virus? No son, sí son, sí son, no son. Pero, más que discutir eso, ¿cómo es posible que el ser humano lo reconozca? Miren, con estas antenas. Un reconocimiento es para atrapar. Es como que ustedes quieran atrapar algo. En palabras sencillas, estos gangliosidos nos dan permitido que atrapemos al virus. No lo alejemos. Entonces, ahí está, digamos, lo esencial, ¿no? Evitar, evitar que el virus o las bacterias se unan a estos receptores. Entonces, lo estamos diciendo para que se una el receptor, para que se una el coronavirus a esta célula. Necesita un receptor, no es esta proteína. Se une acá, pero para que luego de manera eficiente, digamos, se agarre y bien, participa un esfingolípeo. Extraño, ¿verdad? Pero así sucede. Por eso eso se está investigando. Se está investigando, por eso ahorita no tenemos ni tratamiento oficial y menos vacuna. Es lo raro, entonces, de estos organismos que, como los virus no se consideran seres vivos, pero los podemos reconocer, los podemos hacer ingresar su genoma a nuestra célula para que nos cause mucho daño, ¿no? Y eso está medio extraño, ¿no? Vamos a ver, entonces, qué dicen las investigaciones. Muy bien, entonces, hasta aquí es nuestro capítulo de biocientes de lípidos. ¿Tienen alguna pregunta, por favor? Profesor, tengo una duda. Es acerca de la... ¿qué pasa?